Este sábado, Alafis VIP presenta, directo desde California, a Rudy Ramírez. Cantando lo más al pegado, Rudy Ramírez. Además, toda la fuerza musical de Banda Aventura. Sábados pesados en Alafis VIP, con Rudy Ramírez y Banda Aventura. Estacionamiento VIP gratis, especiales en bebida toda la noche, damas gratis hasta las 11. No te pierdas a Rudy Ramírez y la Banda Aventura. Este sábado en Alafis VIP. 4343 Telephone Roll. Para más informes, 713-485-6133. O visita alafisvip.com.